Putin dice que Kiev ha mentido durante ocho años. Así le comentó el presidente ruso a su homólogo francés Emmanuel Macron tras los inicios del ejercicio militar especial en el Donbass. Esto no es por Ucrania, sino por los ciudadanos del Donbass, expresó Putin, quien además detalló exhaustivamente las condiciones en las que obligaron a realizar el ejercicio. Pero ¿cuál es la verdad que Putin contó a Macron y que no sabíamos? Detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Putin cuenta la verdad a Macron. Convertido en uno de sus mejores aliados de Europa, el presidente francés Emmanuel Macron conoció de boca de Putin los verdaderos motivos del ejercicio militar ruso. Asimismo, despejó las causas de las explosiones motivadas por amenazas y despliegue militar de la OTAN y Ucrania en las zonas pro-rusas separatistas y cuya independencia también reconoció el mandatario euroasiático. De esta forma, el Kremlin anunció a través de un comunicado que los mandatarios han llevado a cabo un intercambio serio y franco de puntos de vista sobre la situación en torno a Ucrania. Precisa además el comunicado de prensa que Putin dio sus puntos de vista sobre la situación. También explicaron que el mandatario ofreció detalles exhaustivos sobre los hechos y expresaron que los motivos y circunstancias sobre la decisión de lanzar la operación militar especial están claros. La realidad es que el conflicto tuvo su detonante en las amenazas a la seguridad rusa, el maltrato por parte de Ucrania, la población de los territorios separatistas pro-rusos, así como las medidas económicas aplicadas por Washington y sus aliados europeos contra Moscú. A esto se suma la violación de los acuerdos de Minsk, del cual el presidente ruso explicó que llevamos años viendo a Ucrania violar los acuerdos y atrasando el cumplimiento de los mismos. Es por eso que, en una de sus declaraciones afirmó, ya no existen tratados de paz. No hay paz. Con un contexto muy complejo manipulado por Washington y la OTAN, a Putin no le quedó otra alternativa que ejecutar acciones especiales militares en el Donbass, por lo que aseveró que vamos a proteger a la población que ha sido amenazada y asesinada durante ocho años. Toda la comunidad ha sido engañada porque, volvió a repetirle a su par francés Macron y detalló, todos los días mueren personas en Donbass que son atacadas por Ucrania. Hay asedio, hostigamiento, incluyendo a niños y ancianos. La realidad es que, en la conversación telefónica entre ambos mandatarios, acordaron, entre otros asuntos, mantenerse en contacto. No obstante, Putin aclaró a Macron, que es una medida a la que nos vimos obligados. No nos dejaron otra opción. Conjuntamente con este criterio, el líder ruso aclaró, nuestra economía está blindada a las sanciones de Washington, pero responderemos a cada una de las medidas que nos impongan. Esto tras intercambiar con Macron el rol del bloque europeo con respecto a dañar la economía de Moscú. También instó a Macron a mantenerse al margen de las medidas histéricas impuestas por Biden y aclaró que no nos quedaremos de brazos cruzados. En tanto, Macron dialogó con Putin luego de establecer comunicación con Zelensky. Según informó del Palacio de Eliseo, el líder francés hizo un llamamiento para que se busquen acuerdos de paz y se eviten consecuencias mayores. Es por este motivo que Macron indicó que exigimos el cese inmediato de las operaciones militares rusas y más adelante hizo referencia a las respuestas mundiales por parte de las demás naciones y dijo que Rusia se expone a sanciones masivas por parte de Washington y sus aliados. De esta manera, Macron comentó las sanciones que Biden está imponiendo para impedir el empleo del dólar en las transacciones internacionales rusas y la prohibición a los bancos de aceptar el pago de Moscú con esa moneda. Por tal motivo, el presidente ruso comentó que habrá una respuesta fuerte a las sanciones de la potencia imperialista y, sobre todo, por el excesivo abuso con que han manejado la deuda soberana rusa y las restricciones impuestas a las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk. No debe haber dudas de que las sanciones tendrán una respuesta fuerte, explicaron desde el Ministerio de Exteriores de Rusia y afirmaron que no necesariamente será simétrica, pero será una medida sensible para la parte imperialista. Tal es así que las amenazas de Biden encontrarán una respuesta rusa, pues el Kremlin aseveró que las 101 rondas de sanciones contra Moscú tienen como objetivo cambiar el rumbo económico mundial de Rusia. Lo curioso de este asunto es que el Ministerio de Exteriores ruso alertó que, nuevamente, el imperialismo está aprovechando instrumentos restrictivos que son ineficaces y contraproducentes desde el punto de vista de los intereses de la Casa Blanca. De allí que Putin detalló a su homólogo Emmanuel Macron la realidad de todos estos asuntos y quedarán en comunicarse nuevamente ante cualquier incertidumbre que pueda suscitar al también presidente pro tempore de la Unión Europea. Sobre todo porque Putin fue objetivo en su conversación y le comentó que la presión de las sanciones no puede afectar nuestra determinación de defender con firmeza nuestros intereses y, más adelante, le recalcó que ayudaremos a los ciudadanos del Donbass. No nos interesa ocupar territorios en Ucrania. Sin embargo, a la opinión de Putin se sumaron luego las declaraciones de su canciller Sergei Lavrov, quien expresó que el arsenal de la política exterior de la potencia neoliberal del norte está prisionera de los estereotipos de un mundo unipolar. Asimismo, declaró que creen que tienen el derecho y pueden imponer a todos sus propias reglas del orden mundial y continuó comentando que para ellos no quedan otros medios que el chantaje, la intimidación y las amenazas. La verdad es que Washington manipuló el conflicto con Ucrania y la crisis en Europa, mensaje que también transmitió Putin a Macron, recordando al líder francés que sus propias conversaciones con Biden tampoco fueron fructíferas. De esta forma, Putin dejó claro al presidente del bloque europeo que no se dejará en ofrecer paz y tranquilidad en las fronteras del este de Rusia y afirmó que protegeremos a las personas que han sido objeto de genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.